Comentaba al inicio del programa que están reunidos los presidentes del PRD, la presidenta del PRD y los presidentes del PAN y del Movimiento Ciudadano tratando de encontrar una salida, una fórmula, se les vence el tiempo y no se ve, no llega la noticia de quiénes van a ser los candidatos del Frente Ciudadano en las principales posiciones en las elecciones del próximo año. No hay información, están muy cerrados. Lo que sí hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, repitió que está a favor de una pre-campaña para competir con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, por la candidatura presidencial del Frente Ciudadano. Yo creo que sería algo bueno porque permitiría que se conozca la propuesta del Frente y el enfoque personal, el enfoque de cada uno porque la plataforma es una plataforma que sería común dado que se está trabajando por el mismo proyecto, pero pues cada quien le pone sabor al caldo común, le pone su sazón, su toque, sabría qué ver. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.